Los sistemas existentes para monitorear las deudas soberanas de los países más pobres son inadecuados y enmascaran las deudas ocultas, por lo que es probable que deban mucho más que los niveles récord estimados actualmente, dijo la economista jefe del Banco Mundial, Carmen Reinhardt. El Banco Multilateral de Desarrollo publicó la primera evaluación integral de los sistemas de vigilancia de la deuda global, diciendo que encontró brechas masivas en la capacidad de registrar cuánto debe cada país y a quién. El mosaico actual de bases de datos con diferentes estándares y definiciones implica que las estimaciones de deuda podrían estar desviadas hasta en un 30% del PIB de un país, según el informe, que destacó que el 40% de los países de bajos ingresos no habían publicado datos sobre su deuda soberana durante más de dos años. El Banco Mundial criticó desde hace tiempo que las prácticas crediticias de China, el mayor acreedor del mundo, dijo el mes pasado que la carga de la deuda de los países de bajos ingresos, subió un 12%, a un récord de 860 mil millones de dólares en el 2020, y pidió esfuerzos integrales para ayudar a los países de ingresos bajos y medianos a alcanzar niveles de deudas más sostenibles. Carmen dijo a Reuters que la cifra real podría ser notablemente mayor e indicó que el nuevo estudio subrayó que la necesidad de hacer reformas para garantizar mejores estadísticas de deuda, una recopilación de datos coordinada y sistemas integrados de gestión de deuda. Asimismo, afirmó que la naturaleza opaca de muchos contratos de deuda y la completa falsa de participación del sector privado en una iniciativa de alivio de la deuda del G20 enturbian las perspectivas de los esfuerzos de reestructuración de la deuda para los países de ingresos bajos y medianos. La entidad estima que el 12% de los países de bajos ingresos ya están endeudados y el 44% corre un alto riesgo de llegar allí. Para Noticias 12, Luisa Centeno.